Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que, el total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor la había mandado. Recibió en su casa a su esposa.